Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica, el amor. Un cordial saludo familia cafetera, bienvenidos a este su programa radial Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué gusto es estar de nuevo con ustedes allá en sus hogares para compartirles los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y el Gremio Cafetero. En el día de hoy agradecemos el reporte de sintonía del municipio de Nariño, quienes escuchan el programa a través de la emisora Balcón Estéreo. Un saludo cariñoso pues para todas las familias cafeteras del municipio de Nariño, este municipio tan hermoso del oriente antioqueño. Andrés, un cordial saludo. Diana, cordial saludo para usted y para todos nuestros amigos caficultores. Estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para llegar a ustedes, las familias cafeteras. Recordemos que este es el programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia, para mantenerlos actualizados e informados sobre el quehacer cooperativo. Sean todos bienvenidos. Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café. La venta de café a futuro es una herramienta comercial muy valiosa que tienen los caficultores. Es un negocio que hace el asociado con su Cooperativa de Caficultores de Antioquia, bajo condiciones del mercado de hoy, para entregas a futuro. Frente a este importante servicio que ofrece la institucionalidad cafetera, escuchemos al doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Hay valores que de alguna forma se han ido perdiendo, que constituían como las columnas de una casa enorme que era nuestra cultura. Esa casa enorme no se puede caer. Si le empezamos a robar pedacitos de la columna, si la columna empieza a veces desgastada por pedacitos, muy seguramente esa edificación fuerte va a perder su balance y se va a terminar cayendo. Esas bases son los principios con los cuales nos levantaron a nosotros. Uno de los principios que ha sido y fue pilar fundamental de lo nuestro, de nuestra vida, era eso, el cumplimiento de la palabra. Una vez uno empeña su palabra, una vez uno se compromete con algo de palabra, no necesita firmar documentos, no necesita traer abogados, no necesita demandas ni demandantes, necesita simplemente tener paz interior de saber que lo que está haciendo al cumplir con lo pactado es lo que su conciencia le dicta. Porque es la conciencia la que al final del día, la que nos dará la tranquilidad de uno mirarse al espejo y poder ver en la persona que ve algo que le hace sonreír. Amigo caficultor, cumplir con los contratos de ventas de café a futuro genera confianza, ayuda a su cooperativa y le abre las puertas para seguir accediendo a las herramientas que protegen sus ingresos. Si tiene un contrato de futuros, honre su palabra y entregue el café pactado. Juntos contribuimos a la sostenibilidad del negocio cafetero. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Amigo agricultor, repita como números esta canción. Por ahí ando un virus que el agua y jabón acaba, palma y palma rapidito pa' que mucha espuma haga. Con los dedos cruzaditos 20 segundos o más, no se olvide del gordito, casi listo ya estará. Enjuaguece bien las manos con agüita de la llave, después con toallas secamos, estar limpios es la clave. Amigo agricultor, hoy más que nunca estamos en sus manos. Un mensaje de Monómeros, por su salud y la de todos. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura, notas en torno a la caficultura. Cordial saludo a amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor, deseando para todos ustedes, sus familias, sus comunidades, salud y paz en estos momentos de prueba. En reciente conversación del doctor Roberto Vélez Vallejo, con integrante del Parque Técnica Fé en Popayán, y conversando sobre el pasado, el presente y el futuro de la producción, comercialización y consumo del café, el gerente general de la federación advertía entre los retos lo que él llamó ganar espacio en el estómago de los consumidores. A quienes lo escuchábamos por las redes, nos llamó mucho la atención qué significaba esa afirmación. Y nos dice que el consumo del café puede aumentar siempre y cuando se den cambios en la cultura del consumo, que durante varias décadas se ha incrementado en el consumo de bebidas gaseosas, o en el consumo de otros líquidos, que hacen que en un determinado momento la capacidad que queda en el estómago de un potencial consumidor se reduzca y de esa manera no pueda, como él mismo lo decía, que no pueda acomodarse ni un tinto. Llama la atención el doctor Roberto Vélez Vallejo sobre ese trabajo mancomunado entre las cooperativas de caficultores, en particular para nuestro caso nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia, trabajando con la federación y el comité departamental para promover la cultura del café de calidad. Reconoce de manera autocrítica cómo en el pasado en Colombia sacrificamos la posibilidad de desarrollar un buen gusto por el café de calidad, por cuantos nos dedicamos más a tomar pasillas, porque eran de un costo inferior en el mercado interno. Sigamos entonces, amables oyentes, participando en las diferentes actividades que promueve nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia, para conocer las calidades del café que producimos, ya no sólo desde el punto de vista de sus características físicas, sino que también nos vamos entrando en el conocimiento de las cualidades organolépticas de sabor del café que producimos, porque advierte el señor gerente general de la federación que podemos estar muy cerca de que la compra de café no se haga simplemente por factor físico, sino que se haga también con base en las cualidades de aroma, fragancia, sabor, etc. Y de esa manera poder pagar mejor en la medida en que se le pide al consumidor final que reconozca esas cualidades que no se dan de manera espontánea sólo en la planta, sino que responden también a las técnicas de cultivo, de recolección y de beneficio que hacemos los que vivimos la caficultura como opción de vida. Nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia comprometida con la calidad y en ese compromiso con la calidad es expresión del trabajo colaborativo con otras instituciones para que el café colombiano y particularmente el del Radio de Acción de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia sea bien apreciado, sea bien valorado económicamente y la retribución llegue de manera oportuna a los asociados. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad. Escuchábamos a José Fernando Montoya Ortega, asociado del municipio de Amagá, con notas en torno a la caficultura. Comienza el día con una deliciosa taza de café. Café Antioquia. Café Rionare. Son las marcas que representan el esfuerzo y compromiso de los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia con la calidad y tradición cafetera. Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Sembrando futuro para la familia cafetera. El cooperativismo es una opción de vida que se construye con base en el pleno ejercicio de la solidaridad, fuente de la paz y la prosperidad. Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Colinagro. Logrando agricultores exitosos. Descubra la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos secundarios y menores, además de elementos beneficios para la producción de su cultivo. Le estamos hablando de Agrimins Total Cafetero, único con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad. Colinagro. Logrando agricultores exitosos. Para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y la Cooperativa de Caficultores de Antioquia viene acompañando a los asociados con el proyecto de mitigación de impacto de las aguas mieles en áreas de alto valor de conservación, gracias a los recursos de comercio justo Fairtrade, certificación de la cual hacen parte los 11.000 asociados. Hoy nos acompaña en Horizonte Cooperativo Caficultor Mauricio Pineda, del equipo de sostenibilidad de la Cooperativa, para compartirnos sobre este valioso proyecto. Bueno, Mauricio, para iniciar entonces, compartámosle a nuestros amigos asociados qué es el sistema de tratamiento de aguas mieles y para qué sirve. Cordial saludo, Diana, Andrés y todos los caficultores y asociados que escuchan Horizonte Cooperativo Caficultor. Las aguas residuales que se generan en el beneficio del café o comúnmente conocidas como aguas mieles representan una amenaza para el medio ambiente y estas son descargadas sin previo tratamiento a los cuerpos de agua. Un sistema de tratamiento de aguas mieles es una planta en la cual se hace un tratamiento a estas aguas provenientes del lavado del café, en la cual se hace una retención de los óleos suspendidos totales o como es conocido musílago, evitando que caigan a fuentes de agua o áreas con alto valor de conservación, evitando allí hasta un 80% de la contaminación. Mauricio, ¿y cómo está conformado el sistema? Un sistema de tratamiento de aguas mieles está compuesto por cuatro fases, que son una primer fase o tanque, que es el trampaflotes, el bioreactor o tanque séptico, una tercera fase que es el filtro anaeróbico de flujo ascendente o reactor metanogénico y una cuarta fase que se llama la laguna de infiltración o postratamiento. ¿Y cuál es el proceso que se realiza en cada fase? En esta primer fase, un trampaflotes, como su nombre lo dice, allí flotan todos los sólidos suspendidos totales o el musílago. En el bioreactor o tanque séptico, allí se hace la transformación de la materia orgánica. Allí se forman tres capas, que son lodos en el fondo, una capa líquida intermedia y natas en la superficie. En la tercera fase, en el filtro anaeróbico de flujo ascendente, este es el proceso en el cual las bacterias se consumen la materia orgánica y la transforman en gases. Y en la cuarta fase, en la laguna de infiltración o postratamiento, es el proceso de infiltración y purificación del agua por medio de los microorganismos y de las raíces de las plantas que habitan alrededor. ¿Qué proyectos viene realizando la Cooperativa de Caficultores de Antioquia en el manejo de las aguas mieles? La Cooperativa de Caficultores de Antioquia, en el momento, está trabajando en el proyecto de instalación de sistemas de tratamiento de aguas mieles que mitiguen los impactos negativos en áreas con alto valor de conservación. En los municipios de Abejorral, Sonzón, Montebello, Pueblo Rico, Caramanta, Valparaíso, Barbosa, Girardota y Fredonia. La Cooperativa entrega al asociado beneficiario un tanque de 500 litros, un tubo de PVC de 2 pulgadas, los accesorios para toda la instalación y la asesoría técnica. El aporte del productor beneficiado es otro tanque, ya sea de 500 o 1000 litros, dependiendo de la producción anual y la disposición para realizar la laguna de infiltración. Tengamos en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es mitigar los impactos negativos generados en áreas con alto valor de conservación por las aguas provenientes de nuestro beneficio. Mauricio, mil gracias por acompañarnos en Horizonte Cooperativo Caficultor. Lo esperamos para próximos programas. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y recordemos, amigos caficultores, que un buen padre vale más que una escuela con 100 maestros. Muchas felicitaciones les desea su Cooperativa de Caficultores de Antioquia a todos los asociados en el Día del Padre. Un fuerte abrazo. Horizonte Cooperativo Caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo o Fairtrade. Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras. ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor. Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Opš рассala. Horizonte Cooperativa. Horizonte Cooperativo Caficultores de Antioquia Ho hay que decirlo de la readilynotidad rec Suman contra hecticamente 있다는 tipo de